Este amor raíz lo quiero a mi alrededor, este amor raíz lo hace soñar, sus palabras se acuerdan en mi interior, este amor raíz me cubre de piedad. Quédala, cuídala, me dijo una voz, trata de sentir todo el amor. Quédala, cuídala, me dijo una voz, trata de sentir todo el amor, todo solo. Siente lo bello, ensustado más por hoy, el del corazón, el del corazón, el del corazón, el del corazón, el del corazón. La, 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 mi amor. Este amor en la iglesia, este amor en la iglesia, este amor en la iglesia Este amor en la iglesia